hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este tutorial donde vas a aprender finalmente a estar activando lo que es office y windows de manera legal segura y confiable con licencias que son 100% originales así que ya es instante de estar saliendo de lo que es el mundo de la piratería y estar accediendo a todo lo que son este software pero de manera muy económica no son con los precios que tú encuentras comúnmente en el mercado y de hecho los valores que te voy a mostrar ahora pueden ir bajando mucho más si es que ocupas el código profe tal cual profe escrito con mayúscula y vas a obtener un 25% de descuento para estar disfrutando todas las ofertas que está ofreciendo la gente de bob keys son ellos los que están patrocinando este vídeo y que al mismo tiempo están regalando varias licencias de windows 10 profesional de esas que son perpetuas para cada dispositivo así que quédate hasta el final del vídeo para que veas cómo estar obteniendo una de ellas y dentro de las cosas que ellos ofrecen en su página web es un montón de servicios de venta de programas de juegos de tarjetas de códigos etcétera de hecho si eres usuario todo lo que es la plataforma steam puedes encontrar un montón de juegos también acá para estarlos obteniendo lo mismo con origen si es que posees alguno de ellos puedes estarlo disfrutando y lo que más me gusta como ustedes pueden ver acá en cada una de las imágenes es que hay descuentos entonces tengo que estar aprovechando estas ofertas lo mismo ocurre con yo play un montón de descuentos en los videojuegos que son de esta plataforma y lo mismo con el pc es decir que si quieres software digamos como antivirus o juego como fifa 21 que aparece acá vas a tener de todo para estarlo obteniendo allí de la manera más segura y confiable y si eres usuario de playstation también puedes estar obteniendo todo lo que son estas tarjetas para estarlas utilizando allí en los juegos que tú desees y también lo mismo va a ocurrir con tarjetas de regalo con las gift cards que si de hecho tú puedes ver acá que hay de itunes para estar regalando de world of warcraft de steam también así que es realmente fabuloso y ahora habiendo entregado toda esta información comencemos el ejemplo que vamos a ver a continuación es a través de windows 10 profesional en la versión oem son licencias que sirven para un solo computador y son perpetuas de por vida siempre va a estar allí activado ese equipo y una vez que simplemente llegamos a este enlace que va a estar en la descripción fíjate en el valor hasta ahora que son 18 dólares americanos así que simplemente hay que estar bajando acá y presionar en el botón de comprar ahora y cuando lo hagas obviamente tiene que estar registrando si no lo has hecho simplemente presionas en ese botón para realizar todo lo que es el registro así que una vez que lo hayas realizado simplemente tiene que estar aceptando los acuerdos y condiciones de la página y si quieres recibir ofertas en tu correo electrónico marcas esa casilla luego presionas en registrarte y una vez que termine de cargar este proceso se va a cerrar esa ventana y si vamos a la parte superior de esta página va a aparecer automáticamente la sesión iniciada así que ya estamos libres para estar haciendo todo lo que es esta compra y no tienes que preocuparte porque no hay que estar viendo tu correo a estar activando esta cuenta presionando ningún enlace simplemente venimos al botón celeste de comprar ahora y luego nos va a abrir esta página donde obviamente tengo que estar en este instante añadiendo el código que yo les mencionaba al inicio así que escribimos profe allí con mayúscula le colocamos a aplicar lo que es este código y de inmediato el código va a ser aceptado y si te das cuenta bajo ahora estar pagando 14 dólares redondeados allí así que cada descuento lo vale y cuando haces tú el cálculo de este valor para tener una licencia de por vida realmente vale la pena presionas y entonces en confirmar esta orden y luego va a cargar esta página donde simplemente tienes que estar indicando el medio de pago en esta en particular yo lo voy a hacer a través de paypal así que lo voy a presionar y elijo acá en pagar ahora y luego inicia sesión simplemente en tu cuenta de la manera tradicional ahora si tú tienes tarjeta de crédito haces el otro medio de pago yo le voy a dar acá a iniciar sesión y una vez que ingresamos confirmamos acá que el valor no ha cambiado de acuerdo a lo que nos indicó la página y ahora tienes que estar escogiendo si lo vas a hacer con tu tarjeta de crédito o con el saldo obviamente que ya tengas de paypal luego que tengas de tomada la decisión vas a presionar donde dice allí en continuar y luego vamos a tener acá la confirmación de que el pago se ha hecho de manera satisfactoria y dentro de lo que es la información tenemos acá todo lo que es el número de orden para estar allí guardando por si algo lo vas a necesitar a futuro y luego venimos acá donde dice el centro de control del usuario para estar obteniendo lo que es esta licencia así que lo vamos a presionar y esto es básicamente tu perfil por eso mismo tienes que tener una cuenta creado en esta página y ahora simplemente vienes a este botón verde que dice ver el código así que lo vamos a estar presionando y nos va a aparecer todo lo que es este botón celeste para estar obteniendo la llave así que lo vamos a presionar nuevamente y es acá donde la vamos a obtener absolutamente segura y legal así que simplemente le hacemos clic con el botón derecho la vamos a estar copiando y vamos a venir acá al menú inicio le hacemos clic con el botón derecho del mouse subimos hasta donde dice allí en sistema y una vez que cargue vas a bajar porque dice acá sobre las especificaciones de windows dice cambiar la clave del producto o actualizar la edición de windows así que lo vamos a presionar y ahora vas a escribirle acá en cambiar la clave del producto y acá simplemente le vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a pegar y ahora simplemente le vamos a dar al botón acá en siguiente y nos dice que al activar windows vamos a estar obteniendo las mejores de experiencia sin ningún tipo de interrupción obviamente le voy a dar allí en activar y luego vamos a tener este fabuloso mensaje de activación diciendo que todo se ha logrado de manera satisfactoria así que le vamos a dar acá en cerrar y vamos a disfrutar de manera legal segura y confiable todo lo que es windows ahora que se puede hacer si es que tu windows en este instante tiene una licencia que no es original tiene que simplemente dirigirte acá al buscador y escribir cmd que es acá el símbolo del sistema le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo vamos a ejecutar como administrador y tenemos que simplemente estar pegando dos códigos que te voy a dejar en la descripción este es el primero presionamos allí en enter y nos va a aparecer este mensaje que la clave del producto se desinstaló correctamente esto es para estar sacando cualquier rastro de piratería así que presionamos en aceptar y luego vamos a estar pegando el segundo código que recuerda que también va a estar en la descripción y dice que la clave del producto se borró correctamente el registro lo que habría que hacer ahora es reiniciar el computador y luego hacer toda la compra como yo te lo acabo de enseñar recién recuerda ese código que te mencioné porque con él vas a obtener un 25 por ciento de descuento y ahora tienes que calificar este vídeo dándole un me gusta o no me gusta dejando allí algún comentario y para estar obteniendo una de las licencias que pop is está regalando a través de este vídeo tiene que simplemente dirigirte a la descripción de este vídeo y vas a encontrar un enlace de una cuenta de twitter es la mía es ahí donde se va a hacer el sorteo así que no te lo vayas a perder y ahora sería todo por esta ocasión se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo ah